y ahora sí llegó el último momento de la liga de la ciencia un momento que nos encanta una sección tradicional el club del nerd y esta vez con invitados de lujo para este club esta vez justamente que llevan 10 años que hacen este evento que reúne a los más nerd de los nerds de todo el país y de latinoamérica no es cierto qué tal chicos pero no voy a bajar un cambio porque es muy emocionante bien todo bien gracias bueno cuéntenos un poco qué se siente cumplir 10 años ya de este evento que ya es una tradición en argentina si es un montón la verdad que empezó siendo muy muy chico siempre contamos y bueno ya el año pasado llegamos a 7000 personas presenciales más de 20 mil online de toda latinoamérica este año esperamos más todavía así que un montón de trabajo produciendo todo el público se renueva así que hay que contar de qué se trata de ardearla es un evento de tecnología hecho por gente de tecnología para gente de tecnología y también abrazamos a la gente acá hay unas imágenes del mundo nerd no es como si nosotros hiciéramos un evento para nosotros mismos que bueno escaló evidentemente unas proporciones porque todos somos un poco nada hasta los que tienen un gastar de todo no es solamente computadoras y ciencia y no de todo pero hablando de eso ahora vamos al evento para llegar pero ya que vamos 10 años en ardearla ya que vamos 10 años en ardearla cómo cambió para ustedes en estos 10 años la visión del nerd desde un principio la idea fue como retomar la palabra y convertirlo en algo positivo de hecho diego glombek hizo un cierre hace un par de años de eso digamos de lo que era el nerd antes que era algo visto que se lo burlaba y demás a ser las personas que por ahí están cambiando el mundo como estábamos viendo por ahí por eso tenemos el club del nerd justamente la idea es eso retomar y ponerle un sentido positivo que en definitiva lo tiene la palabra y sienten que lograron un poco ese objetivo sí porque perdón gente fuera del ambiente como encuentra el evento viene no sé mi mamá la familia mi mamá que trabaja en educación le ven como mucho valor al evento también no es como una especie de salir de la burbuja nuestra y ver que otra gente le encuentra mucho valor al evento que bueno espectacular en esta edición tienen ahí unas joyitas no es cierto bueno esta edición seguimos con un formato híbrido de nuevo siempre nuestra idea es cómo nos podemos complicar un poco más la vida así que la misión para sufrir hasta el último momento entonces la gente va a tener una parte virtual primera del evento martes y miércoles después una parte presencial que también se va a transmitir pero como que va a estar como más enfocado en dos partes no y lo más importante que le importa a la gente que quizá del club no el sábado que hay muchas charlas nerds para martes y miércoles es virtual no vengan la gente no tiene que venir presencialmente solamente estudio cerrado no hay después jueves viernes y sábado y sábado presencial en donde en el centro de la ciudad de buenos aires bien y todo el evento tanto en formato virtual como presencial es gratuito bien todo gratuito es inclusivo es un evento hace 10 años que es todo gratuito y es recontra inclusivo la verdad que me acuerdo cuando fui lo que me llamó mucho la atención cómo se preocupaban con el tema de la diversidad y la solución y el sábado entonces qué pasa sábado tenemos muchas charlas de contenido nerd esos contenidos casi diría no sé todo terreno de clase mundial dejamos como las perlitas para el final por ahí quieres contar algunas preguntas igual ya que estamos entrenando puedo decir lo que hay como diferentes niveles de nerds no entonces hay charlas con diferentes niveles de nerdismo no porque hay unas que realmente son de un lenguaje de programación y de una función que inclusive nosotros que somos nerds tampoco la podríamos seguir del todo pero hay otras que son súper introductorias y amenas y para cualquier persona amante para todos los niveles es eso en realidad que cada uno se va a su agenda tenemos más de 150 charlas y contenidos y demás entonces ahí cada uno puede hacer una página web está la agenda y cada uno va seleccionando quiero esta charla para otra aunque sea por el título y la descripción después uno realmente te armás tu recorrido porque hay charlas en paralelos ahí sí está todo en paralelo hay que elegir bastante que va a estar armado de una forma en la que por ahí está no sé el track de ciencia de datos por un lado el track de infraestructura por otro en paralelo pero bueno generalmente la gente que va a ciencia de datos va para ese lado y no se choca con la infraestructura pero siempre hay mucha gente curiosa justamente que eso es bueno de ser nerd entonces hay para todo el público perfecto y están diciendo entonces algunas joyitas que tienen los hay una charla igual que a mí yo la vi en el call for papers en el llamado a charlas que era de cómo entender la operación de un radar de un jet f15 wow que va a estar el sábado y dije esa va a estar a esa yo me anoté ya estoy ahí voy a ir a la gente pero cuéntenos un poco así vemos en qué nos anotamos nosotros mira la del jet no sé voy a quedar en paralelo a la del jet y veré si voy a ver esa para mí va esa va a ser como una joyita la charla memorable pero mira el sábado arranca con una charla de juan martín maldacena no martín maldacena para digámoslo porque somos nada pero tal vez alguno no sabe maldacena es un científico argentino que tiene el paper más citado de la historia de la física que yo no sabía cuando me lo dijeron dije nada me estás me estás me estás chamuchando no puede ser lo google es verdad si hay un paper más citado que él pero tiene como 500 autores es el paper más citado con un autor de lejos más y todo no más y todo que steven hop y más y todo que einstein es impresionante el mar de la cena realmente es impresionante y ahora creo que no sé por qué pero está haciendo un poco más de divulgación se está acopando a más charlas y evidentemente para nosotros se acopó gracias virtual no pudo viajar a la argentina va a estar también la charla de él se titula los agujeros negros y la estructura del espacio-tiempo la estructura del espacio-tiempo si alguien te hablar de eso es juan martín maldacena cómo es organizar todo esto como él y para que termine que termine contándose un poco no bueno también tenemos una charla de fernando lombardo sobre el vacío cuántico y lo que queda cuando no hay nada también tenemos varias charlas de astronomía una charla de astronomía pop de patricio zain son bar de los extraterrestres de juan martín vila que todo este tema ahora que sí sí estamos a full sí 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 vamos a hablar de eso en la liga de la ciencia de los ovnis los extraterrestres de la nasa de la nasa no del pentágono quiero decir en los próximos programas sí después también tenemos a la licenciada maría inés barragatti no sé si le suena del mundo universitario es una maestra o profesora de matemática que si la pueden buscar en youtube es la maestra que hubiera querido tener yo que siempre luché con matemática que te explica todo de una forma tan fácil que dice ah mira no era tan difícil tiene que estar tiene que estar en el club total absoluta después no pasa el contacto sí 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 ya después le mandamos todo y bueno el sábado cierra igual con la charla de un argentino que tuvo el placer de estacionar cosas en marte sí no sé si ya saben el nombre claro martín claro miguel san martín va a estar viniendo a la argentina la crema de la crema de la ciencia argentina el nerd de lo nerd sí 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 no estamos reconfortos contentos con todo esto para organizar estos eventos además de todos sus trabajos y cosas que hacen y los hijos que no dormimos aprovechamos las horas sin sueño para hacer armar algo de semejante característica o la logística todo y es un año o sea nos lleva o sea nosotros terminamos el evento ahora el 30 de septiembre nos tomamos una semana pero ya empezamos como en un canal de whatsapp para brainstorming ideas que la gente siempre que también se levanta hacemos una encuesta para que la gente nos diga que le gustó que podemos mejorar y demás durante toda esa semana recopilamos esa información y después ya empezamos a analizarla y ya empezamos a producir 24 cuántos son en el grupo que organiza en ardearla y durante años somos tres solamente estamos 18 todo todo el día pero hay un montón de gente más que está en el también el core del evento por eso unas 10 personas que nos acompañan durante todo este año y más sobre la fecha le hicimos un encuentro en los 50 hicimos la cuenta de toda la gente que se suma para operar el evento es como montar un mega casamiento una amiga social un recital empezás a contar y es un mini ejército y todo se financia con el dinero de los sponsors el evento es gratuito para la gente porque tenemos maravillosos sponsors que nos permiten hacer justamente este evento de calidad internacional y gratuito para el público bueno otra ventaja de ser nerd porque los nerd trabajan en tecnología y bueno en tecnología muchas empresas que vienen justamente el evento si estuvimos hablando todos explicar de ciencia digamos ciencia más dura tiene toda una parte de tecnología que es más aplicada a empresas de sistemas y demás y muchos de los sponsors vienen a mostrarse a tratar de conocer gente a cazar talentos a cazar talentos a cazar talentos y los van a encontrar por ahí están todos los alentos si estás buscando un nerd para lo que sea puede ser también hay gente me imagino yo no sé que va a buscar nací una pareja bueno hay muchas parejas en la comunidad no voy a decir nada se forman parejas hay mucho networking hay mucho after office muchas comunidades gente del interior que viene a participar del evento la verdad que cada año es mucho más muchos colegios también a venir este año del interior y algunos colegios también del interior que ya no se escribieron porque bueno tiene que organizar toda la logística para venir claro claro pero si viene un montón de gente del interior que bueno es la verdad que yo no puedo más que sentir orgullo y felicidad de que existan organizadores y eventos así porque es realmente la fiesta nerd pero justamente esto decías para toda la familia el día sábado sobre todo hay actividades para chicos desde los cero hasta los 18 años hay actividades ahí va a haber lucha de robots si haber taller de robótica para chicos a partir de los 6 u 8 años va a haber una plaza blanda para los más chiquitos no hay de todo hay un montón de contenido talleres de ciencia también la verdad que es un evento para toda la familia sobre todo el día sábado viene el nerd o la nerd de la familia y trae a la pareja a los chicos a los sobrinos a los dejados estamos como generalmente la bienvenida pero no tengo planeado es el problema de todos los años es la bienvenida y el cierre del evento que es improvisado ahí como sale conversamos con la comunidad por ahí abrimos el micrófono nos escuchamos preguntas contamos de cosas cómo funciona el evento es como preparar contenido y a su vez coordinar todo el contenido es como incompatible que ya lo hemos intentado en algún sí mismo ya tampoco participamos tanto en las charlas las envía al público más allá bueno obviamente estas personalidades que las fuimos a buscar nosotros el resto de las charlas que son unas 150 las envía el público y nosotros ya prácticamente no participamos en el proceso de selección porque ya no sobrepasa la cantidad y la temática se volvió tan específico cada track ustedes estaban ahí el track de seguridad de testing de ux no es ninguna cosa que nosotros sepamos o seamos expertos entonces colaboramos con comunidades claro por ejemplo el track de seguridad locura la comunidad de devsecops que es un término de seguridad de seguridad de testing hay gente de testing de ux hay una comunidad también de ux entonces nos apoyamos en las comunidades y si sarmic es una comunidad sale también de ahí para justamente tener el conocimiento de campo decir bueno esta charla o este taller está bueno no está bueno para este público o no porque de nuevo nos pasa enormemente todos todos los temas pero bueno lo importante es tener el teléfono del que sabe que es básicamente lo que hacen ustedes no 100% armar y armar comunidad creo que lo más lindo es eso es este bueno con andy siempre decimos como que por suerte hoy en día existen estas especies de templos no seculares de la ciencia que es un lugar donde te reunís celebras te juntas haces comunidad y bueno en definitiva es eso antes quizás no existían tantos lugares y el nerd está un poco solo y triste solo en su casa con su computadora pero gracias a eventos como ustedes gracias a tecnópolis también que son lugares donde se celebra el conocimiento o sea que internet nos vino muy bien y nos ayudó un montón a conectarnos con gente que comparte intereses comparte valores y esto bueno primero fue algo online y después desembocó en algo presencial bueno felicitaciones ahí estaremos holo edu mil gracias por ponerse al hombro semejante evento y por juntar a toda esta gente linda muchas gracias chicos muchísimas gracias nosotros se nos fue el programa se nos fue el programa que rápido con este cierre encima se pasó todo volando como que estamos ahí bien arriba pero lo bueno es que nos vemos la semana que viene en la liga de la ciencia acá en la pantalla de la atención pública nos vemos la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia la liga de la ciencia y